¿Cuál fue el problema de la organización de las autoridades? Yo creo que sí fue una mala organización. Se hubiesen puesto de acuerdo las autoridades. Cuando yo pasé y vi esto, dije, no está en la distancia, ni yo la estoy haciendo, pero no porque yo no quiera. Se corren unos y nos corremos un montón de gente. O sea, no podemos estar así porque todos estamos cuidando nuestros lugares. Que vean, se den cuenta cuánta gente hay, cómo estamos todos, todos juntitos. No estamos haciendo la sana distancia, no porque no querramos hacerla, no podemos hacerla a sana distancia en este momento. O sea, hay que dar toda la vuelta y volver a empezar ahí del teatro y volver a regresar. Por otra parte, estoy afectado por mi trabajo que tengo que, la verdad, la verdad. Tengo que trabajar hoy y mira, ¿es cuánto es el día de hoy? Ah, no, no hay nada de distancia. Desde las nueve y media. Pues que está muy mal, nos avisaron que no iban a ser en otro lugar. Nosotros venimos preparados para tanto. Nos avisaron. Es muy mal, porque tenía prioridad a las personas de la tercera edad. Y mayormente también recordar que aquí hay personas que traen a niños y no está bien. Pues igual, no, porque está más, está más cómodo ahí, está más grande el espacio. De hecho, a mí me tocó ir allá a acompañar a un familiar, pues fue más rápido que a comparación de acá. Pues mal. Creo que está muy amontonada la gente. Bastante gente amontonada. Hay muchos que están colando de por ahí. De hecho, sí se están metiendo a la fila y sí está tardando un poquito. Ya, ya bastante y esperé. La verdad, fue ahora sí que mala idea. Creo que estaba mejor ahí, mejor organizado. Pues fatal, veo que está deprisa. O sea, muy, o sea, la gente como que se mete. Ahora sí que no hay organización. No me parece justo porque, pues miren, ellos están más cansados que nosotros. Si yo veo como estoy, tengo que descansar un rato, ¿no? Entonces sí veo que está mal organizado porque no debieron haberse fijado dónde estaban. Si se están haciendo todas estas colas, yo me imagino y en mi opinión es porque no hay para los que vienen en carro. Ya ve que allá había para los que veníamos caminando y los que traían vehículos.